Muy buenas a todos, soy Tony Blundetto y hoy os traigo un juego de móvil capturado con esto, vale, es un juego capturado con un programa de captura de pantalla tipo Camtasia, pero para móviles Android. Yo hace poco me compré, hace como 3-4 meses me compré un móvil chino de estos de 150€ más o menos o algo así, de bastante capacidad y bueno, en parte lo recomiendo y en parte no, tendría que hacer un vídeo para eso, pero como no es el objetivo de este canal, hoy quiero hablaros del Metal Slug Defense. Es un juego de SNK Playmore, mucha gente pensaba que estaba muerta y enterrada, en parte lo está, pero ha hecho un juego tipo Metal Slug de la saga, que es tipo Tower Defense, es básicamente un juego que os voy a mostrar, con motivo del King of Fighters 14, pues lo han anunciado aquí, han hecho varias cosas, explicaré el juego más o menos por encima y lo veréis. Es un juego que vicia bastante, por una parte está muy bien, pero es un free to play o como algunos lo denominarían también un pay to win, quiero decir que aquí como no metas pasta no vas a hacer absolutamente nada y ahora vamos a verlo porque lo digo. Tiene una cosa que a mí es lo que más me ha enganchado, aunque es lo más injusto del mundo, que es los combates Wi-Fi, como estamos viendo aquí. Tú puedes enfrascarte en una pelea con amigos, puedes aquí hacer un request para que la gente que busca pelea te encuentre o puedes buscar aquí a tus propios oponentes. One on one o two on two, yo los two on two no los he hecho todavía, pero si vais a one on one puedes luchar contra gente de tu mismo AP, que ya veremos lo que es, gente de tu misma categoría, en victorias y demás, en puntos o cualquier rango. Yo básicamente estoy a pre, como veis, 24 victorias, 24 derrotas, ahí sale mi ID y demás. Yo no recomiendo en absoluto jugar tampoco demasiado o darle demasiada importancia al Wi-Fi versus porque está mal, quiero decir, el que gana el que más haya pagado. Hay una movida que son las medallas y que te dan unas cuantas al día y que las vamos a ver aquí y que pasa al tema del medal shop y puedes comprar medallas pagando dinero y demás. Como estáis viendo, yo como estoy en Australia, ya lo sabéis, pues están en australiano, el dólar australiano y demás. Y luego por motivo del King of Fighters 14 tienes aquí varios equipos de King of Fighters. Más que nada, pues por esto lo saco, me resulta curioso, ¿no? El último trabajo que se haya hecho para King of Fighters sean estos muñequitos que si bien están divertidos y tal, joder, ya podrían haber gastado estos esfuerzos una vez algo más interesante, ¿no? Yo ya he comprado, entre comillas, algunos, pero yo no gasto un duro en estas mierdas, ahora os explicaré. Tiene todas estas misiones, que son 140, cada misión es una cosa distinta. Y te dan, hasta 150, bueno, ya podéis suponer cómo va, y te dan distintas recompensas por las que vayas haciendo. Básicamente son los challenge o algo así. Yo voy por la 19, cada una tiene unas figuras y tienes que hacer una cosa distinta. Está bastante divertido esto. Después en opciones puedes seleccionar tu tropa y tus unidades, mejorarlas y mejorar tu base. Os voy a enseñar las tropas que tengo para que las veáis. Mi equipo titular, de momento, es un nativo, un tanque de estos estáticos, el alienígena pequeñín para descubrir objetos en pantalla, es bastante débil. El tío este que se ríe con la metralleta y después los personajes de King of Fighters son los que más me gustan, aunque la mayoría son una puta birria. Está Río, que no está mal, pero tampoco está demasiado bien. Keo está bastante bien, Robert es bastante malo y Ori es el mejor con diferencia. Luego tengo el tanque este, Oruga es raro, que está bastante, no es bastante fuerte, ya lo veremos cuando empiece a jugar. Y el saco de arena que es fundamental en estrategia. Y luego de suplentes pues tengo aquí a varios. A Zombiemarco, los suplentes todos son cosas que te dan gratis y son todos igual de malos, son muy malos. Cada vez que completas eventos y fases te van dando nuevos personajes, pero la mayoría no valen para nada. Aquí tenemos las misiones. Ahora mismo como la aplicación ya vaya funcionando bastante tiempo, hay un batiburrillo de mapas acojonante. Con los rojos si los completas todos y liberas a todos los prisioneros de guerra, te van dando distintos personajes, al igual que con las últimas fases. Y en las otras te van dando distintos extras, en plan más fortaleza para tu base y demás, que bueno, está bastante imprescindible hacerlo. Luego le das la vuelta al mapa y volvemos a lo mismo. Si completas los boss, te suelen dar, aquí te lo pone, te suelen dar, por ejemplo, si completo esto, que estoy a punto ya, me dan a Erigorda, ¿vale? Y con los demás lo mismo, suelen tener una dificultad bastante difícil. Y luego con el evento King of Fighters, si completas esto, te darán algo, supongo, no sé qué te dan, porque está imposible al nivel que tengo yo ahora. Y luego hay otro evento, que es este, que realmente no sé ni siquiera para qué vale, pues es completar las fases. Y luego también tienen otras cosas, que dependiendo de la hora que sea, pues puedes, tienes, se te abre un evento, dependiendo del día que sea. Lo típico de estas aplicaciones, ¿no? Y vamos luego también, bueno, primero vamos a jugar, para no aburriros, y luego os meto más rollazo, para que veamos lo malo del juego. Porque esto está, realmente hay muchísimas unidades, que vais a ver, y está bastante bien, pero hay ciertas cosas que no me gustan. Que no me han gustado un pelo, como es que este todo mete demasiado metido en la pasta. Este juego está hecho a hacer pasta, pero a otro nivel. Me he perdido por el mapa, así que bueno, para que veáis una buena, voy a, no tengo demasiados puntos, como podéis ver ahí, y tengo 26 de 352, porque estoy jugando hoy, y eso se regenera con el tiempo. El concepto de juego de móvil casi siempre va con que cuanto más juegue, está hecho para entrar y salir. Tú, cuando tienes un tiempo libre, todos los juegos de móvil son así. Juegas un poco, se te acaba la energía, y se tiene que recargar con el tiempo, porque no están hechos para que hagas una sesión larga, están hechos para que vayas picando poco a poco y pases el tiempo. Son juegos muy casual, muy comerciales. Yo este lo he jugado, más que nada, porque tenía estética Metal Slug, me vendieron la moto, soy así de tonto. Pero no os penséis que estos juegos tienen una profundidad muy grande. Entonces, bueno, voy a elegir esta fase, no me acuerdo ni de cómo era. Esto, bueno, tengo aquí esto mismamente, venga. Si me ha salido ahí un pop-up, pero bueno, a ver, el caso. Empiezas la misión y se empieza a cargar el AP. Ahora mismo voy a evolucionar el nivel y el AP cargará más rápido, inviertes un poco de energía para eso. Meto un tío de saco de arena, porque no sé en qué nivel estamos, para hacer un poco de fuerte, mientras sigo evolucionando esto un poco. Empiezo con unos nativos, que ocupan solo 45 de energía. Cuando se ponen así concentrados, hacen su ataque especial, que en este caso es lanzar eso. Se te rellena un poco... Te van desbloqueando algunos ataques en algunas zonas del mapa, algunos ítems. Luego, el tanque Oruga, lo construye este tío, y le picas otra vez y lo construye. Me da a mí que esto va a durar muy poco, porque el nivel es muy bajo. Pero bueno, voy a sacar al menos a los de King of Fighters para que los veáis. Tengo, ya os digo, a cuatro. Algunos mueven más rápido, otros más lento. Joe es de... Robert García es de larga distancia, y Ori es de cuerpo a cuerpo total, y mirad qué poder destructivo tiene. Tienen todo ataques de los del juego, entonces eso está bastante divertido. Se tardan en reponer otro poco. Y bueno, voy a sacar más tropas para que las veáis, pero más que nada esto ya está hecho. Por otro lado, tienes que destrozar esta base, que ya lo veréis ahora, y la máquina va sacando, dependiendo de la dificultad de cada fase, va sacando unos enemigos u otros. En este caso, no sé muy bien en qué nivel estoy, porque quise coger una fase superada para que no hubiera sorpresas. Y poder enseñaroslo todo a mi ritmo, mientras os explico cómo va esto en el vídeo. Vas picando, vas sacando tropas. Si les picas cuando están con el aura azul, este te hacen su ataque especial. Entonces tienes que tener cierto timing en hacerlo. Básicamente esto, ya os digo, es un tower defense. Y va de defender tu base y atacar la base siguiente. Si no estuviera tan orientado al pago real y a la pasta, estaría muy bien, porque tendría un componente estratégico muy bueno en internet, en combates contra otros usuarios. Pero realmente se convierte en un, a ver quién ha, a ver quién ha, eh, pagado más. Y ya lo vamos a ver ahora cuando enseñemos la tienda. Y nada, básicamente lo que hemos hecho es reventarlo. Misión completa. Ya habéis visto más o menos de qué es el juego. Os dan una recompensa aquí. Liberéis a prisioneros de guerra. Yo en este caso ya los tenía liberados todos. Os dan una puntuación. Sale publicidad por todas partes, porque tiene mogollón de publicidad este juego. Y básicamente es completar el mundo de esta manera. ¿Qué pasa? Vamos ahora a la tienda. Y veis que tenemos ítems, MSP, que son como otra especie de ítems y demás. Dinero del juego y... Básicamente es dinero del juego. Metal Slug Point. Los ítems son distintas bonificaciones antes de empezar la partida. Que son temporales. O sea que yo no lo recomiendo. Y luego las unidades. Las unidades hay una cantidad de ellas acojonante para comprar. Son todas relacionadas con Metal Slug. Yo creo que está todo el bestiario de los 7 Metal Slug que hay. Que por cierto, estuve jugando el Metal Slug 6. Que solo salió en arcade PS2 y una recopilación de Nintendo Wii. Y está bastante bien. Recupera el espíritu y la esencia de los viejos y recomiendo jugarlo. El resto jugué un poco al XX, pero no me llamó demasiado. Y el 5 y el 4 ya sabemos que son un poco decepcionantes. Entonces, bueno, voy a enseñar un poco las unidades que tiene. Están todos. Están incluso Ralph, Leona. Aquí están más personajes de Street Fighter, Vice, Mathur. Pero ¿qué pasa? Que si me te pones a comprar todo esto, es una cantidad de dinero, entre comillas. Puede ser dinero real, como hemos visto. O puede ser otra cosa que lo voy a mencionar ahora. Ya os digo que también estas medallas os las van dando al cabo del día. Creo que al día os dan en total 25 medallas o una cosa así, mísera. Pero por algunos eventos te dan más y demás. ¿Qué pasa? Si vamos aquí a Free, vamos a ver que salta una cosa extraña. Dices, hostia, medallas gratis. ¿Qué pasa? Pues que por hacer encuestas, por ver vídeos, por bajarte aplicaciones. Esto es lo que me toca a mí los cojones. Os van dando medallas. Y te tienen haciendo encuestas todo el rato. Yo lo que he hecho es, para conseguir los personajes de King of Fighters que quería hacer, pues hacer ahí unas encuestas. Me gusta hacer el payaso mientras las hice todas muy tramperas y a toda velocidad. Y te dan algo y justo coge las que más medallas daban, pero es un robo. Entonces no os recomiendo absolutamente nada, salvo para 3, 4 unidades. Y como mucho, hacer estas cosas. Y os recomiendo tener calma y desarrollar la base a medida que vayáis vosotros a vuestro ritmo y os vayan dando las medallas gratuitas del juego, que son bastantes. Si completas las misiones te dan medallas, por casi todo te las dan. O si no, pagando. Yo no recomiendo ni pagar, porque estos juegos se basan en una acción muy barata. Es todo sprites reciclados, cosas así. Y el beneficio que te reporta es casi un hack y trampero. Porque si compras las mejores unidades con dinero real, rompes el juego y no tiene ningún sentido. Y hacer el rollo free, lo único que se suena a llenar es el móvil de spam, de publicidad y de mierda. Y tampoco lo recomiendo. Entonces más que nada, es que como SNK Playmore está ahora, por el tema del vídeo anterior que grabé, sobre el King of Fighters 14 y demás, está ahora en boca un poco de toda la comunidad que nos gusta esta compañía y que nos gustó NeoGeo, pues también decir que ahora también hacen juegos de estos pamóviles, bastante descafeinados, algo patetiquillos. Pero este en concreto es el que mejor está y tiene algunas partes que están bastante bien. Y para echar unos piques con los amigos, sobre todo si hay, si sois dos amigos que os gusta Metal Slug y hacéis vuestro propio equipo, los dos a la vez, luego os podéis batir en duelo y está bastante divertido y tiene un componente estratégico que si los equipos están bastante nivelados está muy bien. Así que nada, aquí os dejo Metal Slug Defense, otro vídeo de Tony Blundetto con temas de NeoGeo, SNK y demás. Un saludo y nos vemos en el siguiente.